El papel de los movimientos sociales es un poco hacer de avanzadilla histórica. Tiene que ser el lugar en el que, por ejemplo, se cultive la impaciencia y la intolerancia contra las injusticias. Y eso es un motor de dinamización de los cambios sociales muy, muy, muy potente. También es el lugar de la experimentación de las soluciones prácticas a pequeña escala, que luego se pueden implementar a escala mayor. Y el sitio donde nacen los imaginarios nuevos y las ideas que tienen que empujar la transición. Digamos que el papel del movimiento social tiene que ser empujar la transición y ser el vector de contagio. Bueno, pues hay un movimiento que bebe mucho del antiautoritarismo, enlaza mucho con el asamblearismo y que desde ahí bebería de raíces libertarias claramente. Y que es una de las características. Hay una ruptura muy fuerte con lo que se denomina la vieja izquierda, con la izquierda del partido, la izquierda del sindicato. Y que habla de otros movimientos, otras formas de organización más frescas. Una segunda característica es que también hay una ruptura importante con el proceso de la revolución como hecho puntual, grande, determinante en la historia. Y se habla más de procesos de transformación, pues más lentos, más paulatinos, pero también que van permeando más a las personas. Se habla más del aquí y el ahora que de esos grandes momentos revolucionarios. Una tercera característica, que yo creo que tiene mucho que ver con todo esto, habla de vivir en primera persona, poner en primer lugar a lo que son las vivencias de las personas. Las personas ya no son unos entes que de alguna manera tienen que supeditarse a la gran estrategia general, sino que tienen identidad por sí mismas y desde ahí hay que respetarlas. Y eso enlazaría mucho el feminismo, por ejemplo, lo retomaría muy bien. Esta ruptura con el gran momento revolucionario, este pensar en el aquí y el ahora, este hablar de la importancia de las vivencias, pues hablan que ideas como el progreso, que de alguna manera supeditaba todo a un bien futuro en el cual íbamos a estar emancipados, pues bueno, es una ruptura que es importante y sobre la que luego se irán articulando distintos movimientos sociales. Uno, claramente, es el feminismo. Y el feminismo, bueno, desde mi punto de vista, probablemente el movimiento social más exitoso del siglo XX, no quiero decir ni muchísimo menos que haya conseguido todo lo que hace falta conseguir desde las luchas feministas, pero desde luego ha habido avances notabilísimos. Y ha habido avances notabilísimos con estrategias muy distintas de las del movimiento obrero clásico. No se ha pensado tanto en la toma del poder, no se ha pensado tanto en grandes movilizaciones, sino que la estrategia tenía mucho más que ver con luchas micro, muy centradas muchas veces dentro de los ámbitos de los hogares, de las familias, ¿no?, y sostenidas en el tiempo, en las cuales la parte cultural ha cumplido un papel absolutamente determinante. Y no quiero decir que el movimiento feminista no haya impulsado distintas reformas legislativas o no haya hecho movilizaciones muy importantes, pero creo que el grueso de su éxito ha tenido más que ver con esa lucha cultural y con esa lucha en pequeños enfrentamientos, en pequeños conflictos más micro que en plantear esos grandes tomas del poder y estrategias de ese tipo. El movimiento ecologista es otro de estos descendientes que empieza a estructurarse a partir de luchas muy concretas, en gran parte estructuradas alrededor de lo antinuclear, pero también de luchas territoriales muy determinadas, de impactos en distintos lugares, y a partir de ahí consigue bastantes éxitos. Bastantes éxitos que se acaban representando en proyectos que se paran, o que se acaban representando en un aumento en la normativa ambiental en distintos lugares del planeta. Desde ahí es capaz de aglutinar luchas desde lo concreto, desde lo local, para conseguir reformas que hablaban de planos más grandes, en territorios más amplios, ya sean del Estado o incluso a nivel internacional, aunque estos últimos han sido bastante más pequeños. El tercero de los hijos podría ser todo lo que tiene que ver con el movimiento pacifista. Un movimiento que tiene mucha fuerza acoplado a los años de la Guerra Fría, pero que después decae. Pero a pesar de decaer, tiene todavía notables éxitos. Yo creo que en nuestro territorio el fin de la mili, el fin del servicio militar obligatorio, yo creo que desde luego en gran parte se debe a este movimiento social, que tuvo una fuerza muy muy importante allá por los 80 en nuestros territorios. Y podemos hablar de más éxitos, como conseguir que de alguna manera, de manera difusa, se extiendan pensamientos pacifistas, no violentos, por el grueso de la población. Este movimiento rompe con algunas de las estrategias básicas del movimiento opero clásico. Este había utilizado la violencia con profusión y justo lo que promueve el pacifismo es una ruptura con esos parámetros. Bueno, pues podríamos encontrar el movimiento libertario no como un movimiento fuerte y estructurado de manera autónoma, pero sí como un movimiento que permea en gran parte muchas de estas articulaciones a través de lo que podrían ser formatos organizativos más pensados en la horizontalidad, más pensados en el asamblearismo, más con estrategias no tanto de toma del poder como de dispersión del mismo. Bueno, en general, normalmente, cuando hablamos de los orígenes del movimiento feminista, creo que todavía en el Estado español y en general en Europa, hay muy poca conciencia de cuánto de eurocéntrico es ese relato. Tenemos un relato histórico del feminismo que se explica solo desde el centro cultural y político que ha sido Europa como centro de la modernidad. De alguna manera, de una distancia no casa toda la experiencia global que ahora mismo sustentan nuestros discursos, nuestras críticas y nuestras prácticas con un relato histórico del feminismo centrado únicamente en la experiencia europea o en la experiencia occidental, y en ese sentido yo siempre planteo que, aunque sea el relato que tenemos, pero que es muy importante tener conciencia de que es un relato muy eurocéntrico. Lo más reconocido dentro de las ciencias sociales sería hablar de tres olas del feminismo, las famosas olas del feminismo. Una primera ola que tendría que ver con la vindicación de derechos por parte de las mujeres para acceder a eso que se llamó el BBVA, el estatus del burgués, blanco, varón y adulto. Y hubo una época donde las mujeres intentan, de alguna manera, tener esos mismos derechos que los hombres. Toda la lucha sufragista estaría ahí dentro, pero también los primeros relatos de sexualidad libre, también los primeros relatos de mujeres negras que están planteando la feminidad que hay detrás del feminismo de la primera ola. Básicamente hay un discurso oficial que nos ha contado que la primera ola tiene que ver con acceder a los derechos que tienen los hombres, pero también hay experiencias donde el discurso hegemónico de esas mujeres sufragistas también está siendo cuestionado desde la raza y desde la clase. Y creo que esto es importante para que entendamos los nudos actuales del feminismo. Hay un segundo momento que tendría que ver con la época de posguerra y especialmente a partir de Simone de Beauvoir y del segundo sexo, que es un libro que abre una pregunta nueva, que ya no sería solo qué derechos no tienen las mujeres respecto de los hombres, dejando claro siempre que esta pregunta está basada en qué derechos no tenían las mujeres blancas y burguesas respecto de los hombres blancos y burgueses. Y sin embargo, las preguntas de la segunda ola van a ser preguntas muy interesantes porque lo que vienen es a plantear cuáles son las causas de la subordinación de las mujeres. Y ahí no estamos solo ya demandando derechos, sino que estamos preguntando por las causas de subordinación. Se está buscando ya, podríamos decir, una teoría explicativa, que es lo que de alguna manera Simone de Beauvoir abre y plantea. Y ahí van a aparecer también tipologías muy diversas, pero ahí está el feminismo liberal de los años 60 y 70 del siglo XX, ahí está el feminismo de corte más radical y el feminismo socialista. Las socialistas van a atender a la subordinación de las mujeres del capitalismo y van a hablar del modo de producción doméstico, de lo que ocurre en los hogares y que no se reconoce como trabajo y no se reconoce como parte de lo productivo y qué relación tiene eso con el sistema capitalista, cómo el sistema capitalista va a necesitar el confinamiento de las mujeres. Las liberales se van a interesar mucho más por el Estado y por las leyes y las radicales van a trabajar desde un concepto del sexo como una categoría política y de la opresión sexual. Y en ese sentido hay una abertura muy bonita, muy interesante en la segunda ola, pero que va a tener un elemento común. Sigue hablando de mujeres como un grupo homogéneo, sigue hablando de mujeres como un grupo cerrado, ya sea porque están fuera de lo productivo, ya sea porque no tienen el mismo reconocimiento por el Estado o por su sexualidad, pero la idea de que las mujeres son un grupo homogéneo y compacto va a estar siempre presente en toda la segunda ola del feminismo. Y precisamente frente a esta idea de que las mujeres son un grupo único y compacto va a surgir lo que hemos conocido como la tercera ola del feminismo, como una crítica bastante... Algunas autoras le llaman el giro epistemológico dentro del feminismo, un giro dentro del propio feminismo que pone en duda el hecho de que las mujeres sean ese grupo compacto. ¿Qué está ocurriendo ahí con cuestiones de clase? ¿Qué está ocurriendo con cuestiones de orientación sexual? ¿Qué está ocurriendo con cuestiones raciales? Y ahí está el feminismo chicano, ahí está el feminismo negro, ahí está el feminismo lesbiano, que vienen de alguna manera a poner en cuestión esa variable mujer-hombre que aparentemente podía acoger a todas las mujeres pero que el hecho de que no hablase de mujeres racializadas, el hecho de que no hablase de mujeres de determinada clase social, de mujeres empobrecidas, o que no hablase de mujeres migrantes o de mujeres que en aquel momento se conocían como las mujeres del tercer mundo, todas esas variables, orientación sexual, raza, sexo género, norte-sur, habían sido excluidas del pensamiento político feminista también en la segunda ola. Y ahí es cuando de alguna manera comienza a florecer la diversidad de feminismos en plural que hoy tenemos, conviven la segunda y la tercera ola y de alguna manera esto ha generado mucha riqueza y también evidentemente muchas disputas y formas de entender diferentes la lucha feminista, los mecanismos y las estrategias. Creo que hemos tenido un logro fundamental que ha sido de alguna manera poner a dialogar a todas esas subjetividades políticas más allá de la mujer clásica de la segunda ola y creo que esto ha sido un logro importantísimo que ha permitido y que está permitiendo que el feminismo esté a la cabeza de las movilizaciones de transformación social a nivel planetario, diría yo. Venimos de políticas identitarias donde los dolores estaban muy reducidos y muy marcados y ha habido una explosión que nos permite diálogos con otras subjetividades que hasta hace realmente algunos decenios no eran pensables. Creo que este ha sido uno de los grandes logros y una de las grandes dificultades tiene que ver precisamente con la capacidad de articular estos diálogos y con la capacidad de crear diálogos horizontales. Y en este sentido no solo entre nosotras, entre los colectivos feministas diversos, con genealogías diversas, con preocupaciones diversas, sino también del propio movimiento feminista con otros agentes. Creo que el discurso sobre o en torno a las violencias sexuales que pueden sufrir las mujeres debe ser un discurso que podamos medir en torno a los riesgos del punitivismo, a la idea de que las problemáticas sociales pueden ser abordadas y resueltas únicamente desde el derecho penal o únicamente desde el incremento de las penas o desde la depresión como artefacto que de alguna manera pudiera resolver en última instancia en cualquier momento los problemas en torno a la violencia sobre las mujeres. Y en realidad creo que ahora mismo cuando estamos en un contexto social de reemergencia, de alguna manera, del fascismo o del neofascismo, esto es más importante que nunca. Porque de alguna manera podríamos estar conectando tesis feministas de corte más punitivista, de corte más criminalizador, ya sean sobre trabajadoras sexuales o ya sean en torno a los propios agresores, con tesis que vienen de parte de la extrema derecha. Y creo que estos riesgos hay que tenerlos en cuenta y hay que, de alguna manera, tenemos que hacer cierta pedagogía política entre nosotras para poder evitar que toda esa energía y toda esa ilusión de los últimos años sea cooptada por sectores que lo que pretenden es reforzar el derecho penal o reforzar al propio Estado como gran entidad de control del cuerpo social. El movimiento ecologista casi está en el origen de la especie humana porque había muchas comunidades que protegían sus entornos porque eran su sustento. Hay un dato como las reivindicaciones de las mujeres chipco en los Himalayas que se abrazaban a los árboles cuando tenían el problema de que iban a deforestar su medio de supervivencia. Pero quizás a escala más global, a escala más grande, el movimiento ecologista más organizado empieza un poco en los años 70, 70, 80 y es cuando se conforman los grandes grupos ecologistas como los que todos tenemos en la cabeza, Greenpeace, WWF, Service Life y en concreto Ecologistas en Acción, pues tiene sus orígenes hace un poco más de veintitantos años y es la unión de 300 grupos ecologistas de todo el Estado español para buscar una forma de ser más fuertes, unidos todos ellos. Fundamentalmente el movimiento ecologista tiene sus puntos de partida, digo a escala más grande, más organizada en el movimiento antinuclear. Después del accidente de Chernóbil, pues gran parte de la sociedad tuvo mucha preocupación con estos temas y también en paralelo actividades vinculadas con la conservación de la naturaleza. Es verdad que a escala un poco más global tiene que ver también con los primeros indicadores vinculados al cambio climático y también con el informe de los límites del crecimiento que lo que nos adaptaba era de que el modelo de producción y consumo actual pues está socavando la naturaleza y el futuro de la especie humana. Las estrategias de movilización son muy variadas y tienen distintas escalas también desde lo local hasta lo global desde informes muy bien documentados para argumentar los posicionamientos hasta alternativas y propuestas de cambios que sean necesarios en normativas o en políticas y también tiene una importancia la articulación colectiva en acciones, en movilizaciones, en manifestaciones e ir sumando cada vez a más colectivos, trabajar en red porque la lógica del sistema se impone tanto a la naturaleza como al bienestar de las personas. Algunos de los errores más claros han sido durante la década de los 70-80 lo que costó ponernos de acuerdo entre las propias organizaciones y establecer buenos mecanismos de trabajo común afortunadamente eso se superó a partir sobre todo del 90 un error o una falta de capacidad de comunicar los problemas que ha provocado que buena parte de la sociedad nos identifique todavía más como aquellos que se oponen a todo y esto es algo que estamos intentando superar y otro error quizás ha sido en ocasiones como las propias administraciones nos han llegado a utilizar no en muchos casos, en algunos pocos pero hay que reconocer que esto también ha ocurrido a veces por la falta de habilidad a la hora de detectar algunas trampas Las dificultades han sido por un lado que dentro del movimiento ecologista nos ha costado mucho ir captando nueva gente la llegada de jóvenes es un elemento central el poco apoyo, el rechazo que se ha generado en las administraciones porque nos han visto claramente como un enemigo a veces también incluso problemas de relación con los partidos políticos donde nos han intentado usar o han intentado condicionarnos de alguna manera y en general un poco la limitación de personas que es lo que ha limitado también nuestra capacidad de actuación en algunos momentos Son muchísimos los temas que estamos afrontando desde temas de agua, de residuos temas relacionados con la naturaleza temas relacionados con la educación Esto hace que para muchos de los grupos locales sea muy difícil afrontar tantos temas a la vez Los retos actuales son muchos Posiblemente si tuviésemos que destacar algunos están la lucha por la crisis climática la lucha por la pérdida de biodiversidad que están íntimamente relacionadas son las dos caras de la misma moneda De hecho estamos insistiendo para que la agenda política incorpore simultáneamente las dos Lo que no podemos es llevar cada una de las luchas por un lado diferente Pero evidentemente tenemos otros graves problemas El tema del agua El agua ya es causa de guerras El agua no es que sea escasa Si es limitada Lo que pasa es que el incremento de la población y el incremento de las actividades humanas de consumo de agua lo están convirtiendo en un problema de gran magnitud El tema de los residuos porque no se están afrontando las soluciones que no sean de final de tubería y ahí evidentemente lo que hay que actuar es sobre el consumo que es otro elemento central a nivel de infraestructuras de transporte que están teniendo un alto coste tanto económico como ambiental por todos los espacios que está afectando la lucha contra los tratados internacionales que están condicionando las políticas de los diferentes gobiernos de forma nada democrática y sin contar con la población Realmente son muchos retos son muchas luchas y lo que saben cada vez más importante es relacionarlas entre sí No tratarlas de forma independiente sino interrelacionarlas porque ahí es donde yo creo que es el elemento quizás más importante para las próximas décadas Yo creo que el movimiento ecologista quizás debería de incidir bastante más en planteamientos ilusionantes al de cara a la sociedad civil es decir, todo lo que hay que ganar con unos estilos de vida diferentes que vivan en armonía con la tierra y que además vivan también sin socavar la vida de otras personas por muy lejanas que vivan y esto de articular imaginarios ilusionantes creo que es muy importante ahora que la concienciación ciudadana se ha incrementado en gran medida y que hay mucha más gente que ya no cuestiona el cambio climático que ve que cada vez sus vidas son más aceleradas y que tienen necesidad de cambios Los movimientos emergentes como Extinction Rebellion o Fridays for Future o Jóvenes por el Clima son como todo un chute de alegría dentro del movimiento ecologista pensamos que la gente joven que es la que en mayor medida se va a encontrar con los problemas que han causado sus mayores tiene que articularse para combatir todo esto y a mí me parece que es toda una alegría igual que también se han ido sumando otra serie de movimientos como el ecofeminismo unas visiones también más críticas la economía ecológica un montón de nuevos chutes El antimitarismo y el pacifismo son relacionados pero tienen raíces distintas el pacifismo viene más de una perspectiva liberal de solucionar conflictos entre Estados por negociación y contratos y acuerdos internacionales de esta ha surgido las Naciones Unidas por ejemplo de esta idea mientras el antimitarismo tiene sus raíces mucho más en el anarquismo en el socialismo y en una perspectiva mucho más de movimientos sociales de la lucha por los movimientos y de la resistencia y el pacifismo no necesariamente tiene tanta crítica al sistema militar aunque tampoco quiere la guerra pero es más diplomático en ese sentido y el antimitarismo es más radical quizás se puede decir sí, más de la lucha el movimiento antimitarista existe en muchos países del mundo y existe en redes como red a nivel global también hay redes regionales en Europa en América Latina en otros países para un poco coordinar esta lucha o apoyo mucho solidaridad coordinar campañas hay redes contra la protección de armas hay redes sobre temas específicos dentro del antimitarismo también que están intentando coordinarse algunas son más tipo lobbying o hacer una acción de incidencia política sobre el control de la venta de armas la protección de armas que no son tan radicales en ese sentido pero forman parte de este movimiento lo que es es una parte importante es reducir o prohibir por completo la venta de armas la protección de armas entonces si hay un movimiento hay estructuras de movimiento en muchos países hay redes a nivel europeo en el global y hay una base para realmente crecer otra vez que yo lo veo muy necesario y sobre todo hacer más conexión entre el antimitarismo y la lucha por la justicia climática la lucha feminista la lucha LGBTIQ y otras luchas más generalmente para mí son muy relacionadas no se puede tratar el uno al otro o sin el otro porque simplemente estos sistemas de oposición de control son tan entrelazados que tenemos que también combinar nuestras luchas y tener un diagnóstico que no tome en cuenta creo que en España ha sido particular en el sentido que este movimiento siempre ha tenido estrategias mucho más colectivas había la lucha por el derecho a la presión de conciencia del servicio militar al inicio de una lucha a nivel legal pero siempre con muchas acciones de desobediencia muchas acciones directas y cuando legislaron vale ok vamos a reconocer este derecho el Estado intentaba individualizar a los computadores de conciencia entonces vale tú tienes que probar individualmente que tú tienes una conciencia y por eso tienes este derecho y la respuesta del movimiento era que no vamos a enviar todas la misma carta con las mismas razones porque no queremos que el Estado pueda juzgar nuestra conciencia y la siguiente estrategia del movimiento era la insumisión también decía que vale no nos sirve un derecho que realmente el Estado nos concede sí o no y además nos exige un servicio sustitutorio que también sirve para mantener el sistema y la insumisión era un momento claramente de desobediencia y decía vale no no aceptamos el servicio militar no aceptamos que el Estado nos juzga nuestra conciencia no aceptamos un servicio sustitutorio que solamente existe porque hay el servicio militar y rechazaron todo de forma muy colectiva de forma muy pública y obviamente las llevaron a la cárcel primero en Cusio después a la cárcel y en los años 90 en España en el Estado español cientos de personas o miles de personas pasaron por la cárcel por la insumisión y al final lograron que en España acabó el servicio militar obligatorio a finales de los años más o menos 2000 y un poco antes y creo que España ha sido el único país donde realmente podemos decir el momento antimitarista el momento de adopción de conciencia de insumisión ha sido un factor importante en la decisión de acabar con el servicio militar obligatorio obviamente este no es el único objetivo para el movimiento del antimilitarismo de la insumisión acabar con un servicio militar obligatorio no es mucho más allá acabar con todo el sistema militar que son las fuerzas armadas el complejo industrial militarista producción de armas y todo esto y este pensamiento militarista que hay detrás de esto y creo que en los últimos 20 años se ha pedido bastante esta crítica militarista antimilitarista porque mucha gente como ya no tiene que hacer el servicio militar ya no tiene que pensar que hacen y esta crítica ya no es tan presente era muy presente la crítica al militarismo durante el movimiento de insumisión también en el estadio español por el franquismo por la dictadura militar había mucha crítica pero creo que ahora ya no es tan presente esta crítica al militarismo como era antes y esto me parece peligroso de una manera porque como ya hemos visto con la pandemia así en la crisis llega una militarización y esto solamente es el inicio del proceso del colapso que vamos a vivir entonces nos vamos a confrontar bueno vamos a ver que viene muchísima militarización muchísima represión y necesitamos una crítica al militarismo realmente como una parte central de nuestro ideario para nuestra lucha porque generalmente es importante que no buscamos y no justificamos una militarización de la transición ecosocial o una militarización de nuestros momentos que podemos criticar la militarización de la respuesta del estado cuando viene como en la pandemia como en la respuesta también realmente militarista al tema de Cataluña aquí siempre el estado tiene una perspectiva muy militarista muy desde arriba muy de represión y esto vamos a vivir mucho más con el colapso y sin el antimitarismo nos falta una herramienta muy importante su propuesta sigue siendo la misma realmente un mundo sin fuerzas armadas sin necesitos que no estamos muy cerca de esto desafortunadamente al contrario normalmente aquí falta más movimiento y planta como alternativa organizar no tanto una defensa del territorio pero más bien una defensa de forma no violenta de nuestra forma de vida de nuestras instituciones de nuestra manera de organizarnos de nuestra manera de vivir porque realmente una defensa del territorio con la no violencia es casi imposible pero cualquier agresor que quiera controlar el territorio realmente necesita controlar a la gente y esto solamente se puede hacer con armas hasta cierto punto porque si una persona no te obedece la puedes matar pero no puedes pasarla a hacer algo entonces la propuesta no violenta de la alternativa de una defensa no violenta es no tanto defender el territorio pero defender la forma de vida a través de la desobediencia de la lucha no violenta realmente las mismas luchas que estamos utilizando ya en el movimiento antimilitarista en otros movimientos como el movimiento por la crisis climática son las mismas herramientas las mismas estrategias que podemos utilizar para defendernos en contra de una razón yo procuro distinguir entre los adjetivos anarquista y libertario en el buen entendido de que no le pido a nadie que acepte esta distinción me interesa más lo que invoca que los términos que utilizo sobreentenderé que un anarquista o una anarquista es alguien que ha leído a Bakunin a Kropotkin y a Malatesta y mal que bien se adhiere a las ideas correspondientes me parece que son lecturas muy recomendables pero me interesa más lo que atribuyo al adjetivo libertario o libertaria que habla de personas que habiendo leído o no a Bakunin a Kropotkin y a Malatesta en su vida cotidiana de manera espontánea no ideológica reflejan un compromiso con la causa de la autogestión de la democracia y de la acción directa o del apoyo mutuo creo yo que en el planeta contemporáneo y también aquí en los últimos años se ha producido un auge visible de los proyectos de carácter libertario no necesariamente acompañado de un crecimiento de las organizaciones identitariamente anarquistas hay una pregunta que a la hora de indagar sobre la actualidad histórica de los movimientos anarquistas o libertarios de forma un poco inquisitorial viene a decirnos bueno las ideas correspondientes son muy respetables y muy bonitas pero donde se han llevado a la práctica de manera consistente y prolongada la respuesta convencional a esta pregunta consiste en identificar un puñado de hitos que a mí me parecen muy relevantes por lo que tienen de enseñanza histórica que se yo la comuna de París de 1871 los soviets en las revoluciones rusas de principios del siglo XX los consejos obreros en Alemania en Italia o en Hungría las colectivizaciones durante la guerra civil española podríamos acumular unos cuantos ejemplos más que incorporarían seguro en un momento como el presente lo que ocurre desde hace un cuarto de siglo en Chiapas en México o lo que sucede desde una etapa más cercana en Rollaba esa franja de territorio situada en el norte de Siria y poblada mayoritariamente por kurdos pero me interesa más escarbar en una respuesta diferente muchas de las sociedades humanas desde tiempo inmemorial se han organizado espontáneamente de manera libertaria y no me estoy refiriendo en modo alguno a un fenómeno marginal me estoy refiriendo a una corriente poderosísima de la historia que aconseja concluir y admito que el argumento en mi formulación es un poco provocador que lo que es excepcional en la historia humana es el universo del Estado y del capitalismo podría agregar que también el universo de la sociedad patriarcal pero admito que aquí tendríamos problemas más en la consideración porque la sociedad patriarcal antecede al Estado antecede al capitalismo e infelizmente se manifestó con mucha frecuencia en esas comunidades humanas de corte libertario libertarizante el anarquismo y los movimientos libertarios son emancipadores y son capaces de desplegar prácticas que guarden relación con el desplegue material de la autogestión y del apoyo mutuo lo digo de otra manera yo creo que esos movimientos han demostrado ser feraces e interesantes cuando han enlazado con la gente común esto es cuando no han operado contradictoriamente como vanguardias que intentaban liberar a las demás o a los demás a mí me parece que una de las virtudes inherentes al movimiento libertario español anterior a la guerra civil era este era un movimiento de gente común que las más de las veces no percibía el anarquismo como una ideología sino como una práctica cotidiana que tenía que ver con su experiencia vivencial creo que en esos momentos se han desplegado las iniciativas de corte emancipador más interesantes que se han registrado en el planeta que desde luego no tienen que ver con partidos vanguardistas que dirigen a las masas hacia la toma de un palacio de invierno y hace una revolución que al final inexorablemente exhibe ribetes autoritarios jerarquizados y verticales de todas maneras me veo en la obligación de poner todo el empeño en subrayar que no estoy defendiendo a los movimientos anarquistas como tales estoy defendiendo las prácticas libertarias estoy defendiendo a las gentes que practican espontáneamente el apoyo mutuo y la autogestión los clásicos del anarquismo del siglo XIX y digo clásicos en masculino porque todos ellos eran varones de manera muy significativa no fueron personas particularmente lúcidas en lo que respecta a los grandes problemas vinculados con la ecología y con las mujeres si lo fueron en el terreno del antimilitarismo del pacifismo son dos conceptos distintos pero incorporan claves comunas creo que el pensamiento anarquista posterior ha venido a cubrir muchas de las carencias que se derivaban de ese diagnóstico inicial en el terreno de la ecología y del feminismo y que hoy las quejas que podían enunciarse al menos en el terreno teórico no tienen fundamento no solo eso yo creo que el anarquismo ha influido muy poderosamente en la gestación del feminismo del ecologismo y del pacifismo contemporáneos que a duras penas se podrían explicar con sus perfiles de estas horas sin el ascendiente antiautoritario del anarquismo y esto me induce a pensar que nos encontramos ante una paradoja mientras las organizaciones identitariamente anarquistas han ido perdiendo fuelle son hoy claramente mucho más débiles que hace 100 años el ascendiente teórico del anarquismo a través de lo que en su momento se dio en llamar los nuevos movimientos sociales sin embargo es muy poderoso no solo sobre el pacifismo el feminismo el ecologismo por proponer otro ejemplo los movimientos por los derechos de los animales serían muy difíciles de explicar sin una huella libertaria que está claramente presente en su gestación ¿Qué va a ocurrir con el anarquismo y el movimiento libertario? Yo tengo la impresión de que hay dos claves importantes que conviene incorporar la primera se refiere al norte rico ¿Qué va a suceder? cuando la conciencia del acercamiento de la proximidad del colapso vaya a más no asistiremos a un renacimiento de prácticas libertarias de nuevo como una respuesta espontánea ante un escenario cada vez más crítico el segundo de los horizontes llega de los países del sur en los cuales creo que perviven afortunadamente muchos códigos muchos principios y valores precapitalistas que revelan sociedades que no están hechizadas por la productividad la competitividad y el consumo los valores precapitalistas en sociedades como las nuestras en el norte rico han ido perdiendo manifestamente fuelle pero lo conservan por ejemplo en escenarios como Chiapas o como Royaba creo que la combinación en esos escenarios y en otros muchos de horizontes precapitalistas y de propuestas anticapitalistas puede generar un renacimiento de prácticas libertarias que entiendo que serían una respuesta muy consecuente ante el escenario por lo demás tétrico del colapso y esto estos tres grandes movimientos podrían ser bueno pues los tres centrales en los espacios centrales en los espacios pues bueno donde se deciden los grandes elementos los grandes tomas de decisiones dentro del capitalismo pero en realidad hay otros espacios del planeta en el cual ocurren otras cosas y en el cual pues esta movilización global que se mueve pues al finales de los 60 principios de los 70 tiene expresiones distintas por ejemplo en América Latina está ya todo lo que tiene que ver con la teología de la liberación que desde luego es fundamental para entender pues los movimientos de pedagogías liberadoras que hay distintos movimientos guerrilleros o por ejemplo movimientos campesinos como los sin tierra que de alguna manera pues estructuran gran parte de la movilización social en todas estas lugares podríamos hablar también de otra serie de movimientos como son la de creación de distintas economías alternativas ya sea en espacios centrales o en espacios periféricos que estallan durante todos estos años de forma muy importante interacción de otra Schweiz de las familias y la gente de las familias con la comunidad Gracias por ver el video.